del orden del día. Moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de medidas para la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio. Ha sido formulada por don Víctor Martínez Carrasco Guzmán, Domingo José Segado Martínez y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra el señor Martínez Carrasco. Señorías, debatimos esta mañana una moción a propuesta de nuestro Grupo Parlamentario sobre la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio. Es por todos conocidos que la libertad religiosa está amparada en el ordenamiento jurídico internacional, el europeo y el nacional. Nuestra Constitución establece en su artículo 16.1 que se garantizará la libertad ideológica, religiosa y de culto a los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. La Ley Orgánica 7, barra de 1980, del 5 de julio, de libertad religiosa, ley que reclama el Grupo Socialista en su emina de la totalidad, que por tanto no vamos a aceptar, que por cierto fue ampliamente apoyada por todos los grupos políticos de entonces, superaba con claridad el sistema de mera tolerancia y desde entonces la libertad religiosa ha encontrado respaldo en el ordenamiento jurídico español. Tanto es así que en 1992 el protestantismo, el judaísmo y el islamismo firmaron con el Estado español unos acuerdos de cooperación precisamente conformidad con la citada ley. En el ámbito internacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se expresa que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestarlas individual y colectivamente, tanto en público como en privado. Hablar de libertad religiosa supone, por tanto, referirse a un derecho inherente a la condición humana que afecta a su misma dignidad. Este derecho debe ser garantizado y defendido por el Estado, ya que pertenece a la misma naturaleza de la persona. Es, por tanto, un derecho natural inviolable y, en consecuencia, la libertad religiosa no puede ni debe reducirse únicamente al ámbito privado. Sin embargo, señorías, a pesar de los innegables avances experimentados, este derecho fundamental no ha alcanzado a nuestro país las cotas esperadas. Desgraciadamente, todavía tenemos que enfrentarnos más de lo que quisiéramos con actitudes de intolerancia en el plano religioso en muchos lugares de la geografía española. Si redujéramos este debate a decir únicamente que bastaría con que se cumpliera la ley, pues sería no querer ver una realidad que cada día se hace más presente entre nosotros. Es por ello que tampoco vamos a aceptar admitir la enmienda a la totalidad del Grupo Podemos, que va un poco en esta línea. Que se cumpla la ley es deseable en todos los ámbitos de la vida, más si cabe con aquellos episodios que tanto dolor nos produce a todos, como puede ser, por ejemplo, la violencia de género o el sufrimiento de los más pequeños. Si eso fuera así, no habría que impulsar, por ejemplo, medidas para garantizar los derechos reconocidos de los más pequeños, como ayer, precisamente, se reclamó de esta Asamblea de la mano de UNICEF. El pasado 2015 se produjeron 187 ataques a la libertad religiosa en España, en contraste con los 91 cometidos el año anterior. Ataques con violencia contra personas por confesar una religión, vejaciones a las personas por su credo, marginación en la vía pública o agresiones contra lugares de culto. Los ataques, como pueden ver, se están incrementando escandalosamente. Han aumentado en prácticamente todas las comunidades autónomas. Sin duda, lo más preocupante es el incremento de agresiones directas contra lugares de culto y, en especial, contra creyentes por el hecho de serlo. Las agresiones contra mezquitas, parroquias, sinagogas y santuarios, que supone al 18% el año pasado, han aumentado este un 350%, mientras que los casos de violencia física contra creyentes se han triplicado. Estos datos que comparto con ustedes no hacen sino avisarnos de que la libertad religiosa está amenazada. Es lamentable observar cómo el laicismo agresivo practicado por sectores minoritarios de la sociedad provoca que se marginen a la religión de la vida pública e, incluso, se ridiculice a los creyentes. El miedo de nuestro país a manifestar las propias creencias está aumentando y esta tendencia es peligrosa, pues, cuando se atenta a este principio básico, a esta libertad ya consagrada, se está atacando al resto de libertades que, por cierto, tanto nos ha costado lograr. Los cristianos son el sector de la población de la tierra más perseguido y la religión cristiana la que padece más violencia, más muertos y más desplazados. Estamos hablando de más de 100 millones de personas. El fanatismo religioso adopta formas de persecución violenta y es la causa del genocidio cristiano que actualmente están perpetrando organizaciones terroristas radicales de carácter islamista en zonas de Oriente Próximo, Asia y África, condenándose a muchísimas personas a vivir en clandestinidad su fe. Pero no hay que irse tan lejos, señorías. Aquí mismo, en nuestro país, donde, según el CIS, aproximadamente un 70% de los españoles de la población, nos declaramos católicos, hechos, por ejemplo, como los ocurridos en Pamplona hace poco con el robo de hostias consagradas para luego ser mostradas en una exposición de arte en el mismo ayuntamiento, suponen una gravísima profanación y un hecho que ofende profundamente la fe y sentimientos católicos y atenta contra la libertad religiosa. El asalto a la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid por grupos feministas que reivindican sus derechos atropellando a los de los demás. O aquella lamentable y nauseabunda exposición fotográfica atacando de un modo obsceno los iconos cristianos subvencionados por la Junta de Extremadura, que seguro que todos ustedes recuerdan. O más cercano en el tiempo, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, la señora Rita Maestre, quien considera que mostrar su torso desnudo en la capilla de la Universidad Complutense es una protesta pacífica y legítima, vociferando una serie de astracanadas que, por decoro, educación y vergüenza, no voy a repetir. O la versión del Padre Nuestro, más reciente, la versión del Padre Nuestro, de la poetisa Dolores Miquel, con motivo de los Premios Ciudad de Barcelona, tan aplaudida y con tanto entusiasmo por la alcaldesa Ada Colau. O el cartel de la manifestación del orgullo gay en Valencia, donde se mostraba a dos vírgenes besándose en la boca, todo innecesario y gratuito. ¿Qué decir de la propuesta de la secretaria general de Podemos en Sevilla de suprimir la Semana Santa, anteponiendo la voluntad de la población a tradiciones de más de cinco siglos? Pues bien, señorías, casos como estos, que les narro, ponen de manifiesto la necesidad de impulsar medidas concretas que protejan y defiendan la libertad religiosa en nuestro país. Porque, además, cuando se invade una capilla en la caputense o se atenta contra la basilica del Pilar o cuando se ultraja a cualquier creyente, nos invaden, nos ofenden, nos ultrajan y nos atacan a todos los creyentes. Y lo más terrible no es que el resto no se sienta violentado ni atacado. Lo realmente peligroso es que, además, sean personas en ocasiones con responsabilidad política, quienes, además, echen la mirada hacia otro lado o, incluso, alienten estas actuaciones tan lamentables. El ejercicio de las libertades de cada cual exige un espacio de respeto con las libertades del resto y debemos garantizar que ese mismo espacio no sea violado, y menos al amparo de libertades como la de expresión o la de creación artística. Creemos, por tanto, que está más que justificado reclamar al Gobierno de España, que esta tarde ya sabremos a quién dirigirnos, esperamos, medidas que garanticen en nuestro país el libre ejercicio de la libertad religiosa. Creemos también, por qué no, justificado reclamar a todos los dirigentes medidas contundentes con aquellos regímenes que persiguen a quienes profesan un credo distinto al suyo allá donde se produzca. El derecho a profesar una religión y a elegir practicar las propias creencias es el termómetro de las sociedades libres. Y ese termómetro es el que nos inspira hoy a reclamar el apoyo de todos ustedes en, como indicamos en nuestra moción, promover aquellas condiciones que mejor garantizan el ejercicio de la libertad religiosa en España, actuar contra todos aquellos ataques y ofensas que atenten gravemente contra la libertad religiosa y el derecho de los ciudadanos a profesar su fe de forma libre, pública y pacífica, velar para que, en cumplimiento del artículo 16.3 de la Constitución, el Estado mantenga las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones, fiscalizar la actuación de las Administraciones públicas de modo que respeten el carácter de la confesión del Estado sin que se transforme en laicidad negativa. Mantenerse en alerta ante los riesgos de instrumentalización de la religión para fines distintos de los que le son propios y extremar la vigilancia para combatir eficazmente el fenómeno de la radicalización. Señorías, los creyentes no reclaman un trato de privilegio, sino libertad religiosa y de culto e igualdad. Como digo, no buscamos privilegios, tan solo luchar por nuestras libertades, que son las de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 96-45, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora López Montalbán. Enmarcamos este debate en el artículo 16 de la Constitución española, por el que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Nos encontramos ante un debate apasionante, porque es evidente que el ejercicio de las libertades y el respeto de las libertades de los demás a veces tienen puntos de fricción. Tan interesante como esta cuestión es también la que nos hace plantearnos si son más importantes unas libertades que otras, si las libertades de unas personas son más importantes que las libertades de otras personas. En estos tiempos de fractura social, en los que los problemas privados de muchas se han desplazado a la esfera de lo público como denuncia de derechos perdidos, hemos podido observar la defensa enconada de la libertad personal de algunas, mientras otras lo perdían todo y, sin embargo, tenía libertad para sufrir y pasar penalidades. La libertad es igual para todas, pero no todas las personas somos iguales ante la libertad. Habría que plantearse qué clase de libertad tienen los 13 millones de pobres de este país. Entrando en la redacción de su moción, pareciera por la exposición de motivos que la Iglesia esté sufriendo una persecución, ataques y ofensas organizados y financiados desde las administraciones públicas. Permítame dudarlo, tal y como lo expresan los datos de que disponemos, no nos permiten valorarlo así. Solo a través de la declaración de la renta, el Estado ingresa a la Iglesia católica unos 250 millones, destinados a financiar el culto y el clero, sin contar con otros fondos percibidos para otras actividades. Y todo ello, a pesar de que la jerarquía católica se comprometió en los acuerdos de 1979 a lograr por sí misma recursos suficientes para su autofinanciación. Además, está eximida del pago del impuesto de bienes inmuebles, del de sociedades y es una institución que nos parece opaca respecto a sus cuentas y otras fuentes de financiación. Quizás sea más bien que estamos tan acostumbrados al trato especial del hecho religioso que parece inoportuna cualquier palabra que pregunte por las razones o que cuestione su ser y presencia en determinados espacios. Pero, ¿por qué la Iglesia y la Iglesia católica en este caso merecen una atención preferente de los poderes públicos? Esta pregunta, presente en los redactores del texto constitucional, sigue vigente en la actualidad. Consultando las revistas de las Cortes Generales ya en el año 1986, comprobamos la existencia de esta línea crítica de pensamiento que duda de la oportunidad de esta redacción. La constitucionalización de estas relaciones de cooperación y la mención expresa a la Iglesia católica son dos fórmulas desafortunadas. La primera porque crea un clima de agravio comparativo con los no creyentes. La segunda porque lo provoca por parte de otras confesiones. Según esta corriente de pensamiento, también constitucional, la constitución debería ser el lugar de las normas generales y abstractas. En ellas se regulan situaciones tipo para la generalidad de la ciudadanía y no corresponde a la norma primaria del Estado alusiones concretas a relaciones jurídicas y destinatarios de normas. Pero en el caso del Estado español, primero se firma el concordato con la Santa Sede y luego la constitución. Quizá pudo más la razón del momento que la razón de la historia y quizá por eso nuestra constitución se encuentra en este momento con esa puerta mal encajada que deberá ser reabierta y, ¿por qué no?, modificada en la medida de los cambios y nuevas necesidades de la ciudadanía. Volviendo a la moción, hemos presentado esta enmienda a la totalidad porque no estamos de acuerdo con los puntos de su iniciativa que voy a pasar a desgranar. Respecto a su primer punto de promover condiciones que mejor garanticen el ejercicio de la libertad religiosa, sinceramente tienen ustedes la constitución, reales decretos, concordatos, medios propios, radios, televisiones, ventajas fiscales respecto al resto de la población. En fin, no sé si se está mirando alrededor y viendo y comparando objetivamente la situación del resto. Sobre su punto dos de actuar contra los ataques y ofendas, parece que hubiera orquestado una campaña y realmente no entendemos que esto sea así. Pensamos que en nuestro país lo que ocurre es el roce lógico entre las distintas libertades de expresión de unas y otras personas, de aquellos, por ejemplo, que dicen y expresan libremente que la lucha por la igualdad de la comunidad LGTBI está dañando a la sociedad y aquellos que piensan y expresan libremente que son más dañinos los que les tratan como enfermos y esconden y reprimen su propia orientación sexual. Para estos casos está la ley y los tribunales, para dirimir como así lo está haciendo. No creemos en ningún otro tipo de actuación. Sobre su punto tres, no me cabe ninguna duda de que se está llevando a cabo, sin más necesidad de retórica. Ahí están los presupuestos. Sobre su punto cuatro, no nos parece admisible la fiscalización, la laicidad negativa. ¿En qué siglo vive? ¿En quién va a fiscalizar al Estado excepto los poderes del propio Estado? Lo que nos devuelve a la casilla de salida, al cumplimiento de la ley y al recurso de amparo en caso de que esta no se cumpla. Respecto a la confesionalidad, hemos de reconocer que no se cumple, pero por exceso, no por defecto. Pues muchas de las celebraciones de los poderes públicos están ligados irremediablemente a creencias religiosas y algunas veces sus celebraciones son sólo eso, una santa y solemne misa acompañada de vino español. Respecto a la laicidad negativa, me temo que es un término suficientemente ambiguo para no poder admitirlo en un texto de estas características. Tendríamos mucho que discutir. Ha llovido mucho. Los otros dos puntos, creemos de verdad, desde mi grupo parlamentario, que no deberían ir en esta iniciativa. Cuando hablamos de radicalización, inevitablemente pensamos en extremismo religioso. Hablamos de una cuestión de seguridad y creo que es imprescindible separarlo de ese artículo 16 de la Constitución. No podemos ligar creencias religiosas con terrorismo. Frente al extremismo religioso o el terrorismo, la mejor medicina es una buena política exterior. La lucha contra la pobreza, el trabajo en la cooperación al desarrollo, procurar los derechos fundamentales de la vida, la salud y la educación para que sean respetados en todos los países. Y luego, efectivamente, la lucha organizada y coordinada de los cuerpos de seguridad especializados. Esto sería un buen principio, pero ya le digo que nos parece que es material para otro debate. Como ven, no podemos estar más en desacuerdo con el planteamiento de esta moción y, como tal, anuncio que, efectivamente, votaremos en contra. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad y por eso hemos explicado nuestras razones, esperando el apoyo del resto de los grupos. Quisiera cerrar esta intervención recordando a colectivos que, para nosotros, están sufriendo bastante más, mucho más persecución que usted también, además, ya los ha mencionado. Ataques machistas y violaciones que nos cuestan vidas todas las semanas a las mujeres. Malos tratos a menores. Ataques de xenofobia, de LGT-fobia y de transfobia que, lamentablemente, en nuestros barrios y en el mundo del deporte están al día. Todos ellos deben ser tratados de forma global, todos ellos analizados conjuntamente como una pérdida de capacidad para convivir democráticamente, como una falta de cohesión ciudadana que habrá que combatir y que solo podremos combatir con educación, tolerancia, respeto, flexibilidad y comprensión del otro distinto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 9659, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la enmienda tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. El Partido Popular parece considerar que la libertad religiosa está siendo atacada en España de una forma grave y, en virtud de esta moción, también parece que considera que el Gobierno del Partido Popular no hace lo suficiente. Porque, señores del Partido Popular, ¿qué sentido tiene que presenten una moción pidiendo que el Gobierno haga que se cumpla la Constitución? ¿Es que creen que el Gobierno no está haciendo que se cumpla la Constitución, en concreto en este tema de la libertad religiosa? ¿O es que lo que quieren es hacernos perder el tiempo en esta Asamblea? ¿Nos quieren hacer perder el tiempo? Porque si ustedes, que supongo que apoyan al señor Rajoy, le dicen al señor Rajoy que aplique la Constitución, es porque piensan que el señor Rajoy no aplica la Constitución y, si no, esto no tiene ningún sentido. Es, una vez más, ridículo. Y, además, es ridículo porque la libertad religiosa, afortunadamente, no está en peligro en este país. Aunque el señor Martínez Carrasco diga que está un aumento en el número de ataques, eso sigue siendo, afortunadamente, minoritario. Miren ustedes, si querían defender derechos de la Constitución mucho más atacados y en peligro, pues podrían defender, por ejemplo, un derecho a la Constitución, como supongo que ustedes comparten, no querrán reformar la Constitución en ese aspecto, como el derecho a la propiedad privada. Porque en 2015 se produjeron 200.000 robos en España. Entonces, resulta que está en gran peligro el derecho a la propiedad privada en España, 200.000 robos en 2015. Y, en cambio, no han presentado ninguna moción instando al señor Rajoy a que procure que eso se reduzca. O se produjeron 300 homicidios. Y, hombre, el derecho a la vida, que también lo recoge la Constitución, es bastante más importante que ningún otro. Es decir, estaremos todos de acuerdo en que es el primero. Y no veo ninguna moción diciendo que hay que instar al Gobierno a que defienda el derecho constitucional a la vida. Por tanto, si eso lo hiciéramos desde la oposición, se podría medio entender. Pero haciéndolo ustedes y, por otro lado, pues asumiendo que ustedes están de acuerdo con el Gobierno del señor Rajoy, pues nos vienen aquí, pues a qué, pues a hacernos perder el tiempo y a buscar el enfrentamiento con Podemos, porque eso es algo que a sus bases y a su parte más ultracatólica del partido, pues le gusta, le gusta oírlo. Y ustedes, pues tienen esa moción que habrán presentado, supongo, en otros parlamentos, más o menos tipos, y la traen a este. Bien, seamos serios, en España la libertad religiosa y, repito, afortunadamente no está en peligro. Coincidimos con ustedes en que el odio antirreligioso es algo a evitar. Estamos totalmente de acuerdo. Y añadiría que el odio ante los no religiosos, que de todo hay en la viña del señor. Por cierto, decir, porque no quiero dejármelo, que ha habido una cosa que ha hecho el señor Martínez Carrasco y es que ha hablado de los 187 ataques y, a continuación, ha hablado del laicismo, como si esos ataques vinieran de laicistas, cosa que posiblemente no es así en absoluto, sino que la mayoría de esos ataques vienen de otros religiosos de diferentes religiones. A lo largo de la historia, las guerras religiosas no han sido entre ateos y religiosos, han sido entre seguidores de una fe y seguidores de la otra. Y en Europa, seguidores cristianos y seguidores cristianos de otra forma de entender el cristianismo. Bien, pues bueno, pues con respecto a este tema del odio es algo que hay que tener cuidado, porque es algo que en este país yo creo que no existe de forma generalizada, no es un problema, pero es algo que se puede estimular con cierta facilidad. Y este tipo de cuestiones que ustedes plantean, pues a veces pueden buscar la acción-reacción. Vemos que hay alguien que hace una tontería en una iglesia y nosotros reaccionamos y ellos que reaccionen más y así, pues nosotros buscamos el apoyo de nuestros más ultras por nuestra parte más a la derecha y todos contentos. Bien, pues no, no, no busquemos eso. Entremos en su moción en algunos puntos concretos. Apartado 2. Habla del derecho a progresar la fe de forma libre, pública y pacífica. Pues bien, lo que dice, como usted mismo ha dicho también, la Constitución es que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Pues bien, lo de progresar la fe de forma pública es un derecho no absoluto, sino limitado por ese necesario mantenimiento del orden público. El problema surge en cuando una expresión pública de la fe puede alterar contra el orden público y en eso hace falta una ley de libertad religiosa. Es un tema que cada vez puede ser más conflictivo porque cada vez este país va a tener más variedad de religiones. Tenemos una tasa de natalidad bajísima, tendremos que acudir a la inmigración y eso supondrá distintas religiones a la mayoritaria actualmente, que es la católica. Y, por tanto, es necesario tener una nueva ley de libertad religiosa que recoja toda una serie de cuestiones que hoy día están encima de la mesa y no tienen una solución legal. Porque le lanzo una pregunta al señor Martínez Carrasco. Imagino que a usted le parecerá bien que los domingos, pues los domingos o cualquier día de semana, repiquen las campanas de la Iglesia llamando a sus fieles. A mí, yo, para mí no me supone ningún problema. En absoluto. Ahora bien, ¿le parecería a usted bien que en el ejercicio de su libertad religiosa y de su derecho, según ustedes, a expresarla públicamente sin limitaciones, un muecín llamara a la oración desde el minarete de su mezquita cinco veces al día utilizando para ello altavoces? Respóndame, cuando vuelva a subir aquí, si le parece a usted una buena idea. Tengo cierta curiosidad, verdadera curiosidad. Bien, también hablan ustedes en su moción de laicidad negativa. La laicidad negativa es una cuestión, como ya han dicho desde Podemos, que es bastante subjetiva. Y a mí me sorprende que esto, quizás, pues, vista la enmienda parcial de Ciudadanos, ellos estén de acuerdo con aceptarlo, ¿no? ¿Qué significa laicidad negativa? ¿Significa, por ejemplo, que es ser un laico negativo el que defiende que la religión no tenga valor académico en los colegios, o que no haya símbolos religiosos en los actos públicos, o que se cobre cierto impuesto a la Iglesia Católica? ¿Eso es ser un laico negativo? Pues, si eso es un laico negativo, el PSOE lo es porque lo llevamos en el programa electoral. Y algunas veces, viendo algunas declaraciones, parecería que así fuera y, por tanto, no podemos aceptarlo. Bien, otro de los puntos de su moción se refiere a…, bueno, a que el Gobierno debe mantenerse en alerta ante los riesgos de instrumentalización de la religión para fines distintos de los que les son propios. ¿Y cuáles son los fines propios de una religión? Resulta que ustedes aquí están cercenando la libertad de expresión de los grupos religiosos. Miren ustedes, las religiones, por definición, suelen tener como temas propios todos. Todos. Porque las religiones establecen, digamos, una forma de vida en todos los aspectos de la vida. Normalmente se meten en todos los temas. Le voy a poner un ejemplo que supongo que usted conoce. El noveno mandamiento. El noveno mandamiento, según la Iglesia Católica, no consentirá pensamientos ni deseos impuros. Respeten a los mandamientos de la Iglesia Católica. Ese es el noveno mandamiento. Obviamente, pues, la Iglesia Católica se mete en lo que podemos y no podemos pensar. Y para mí es totalmente respetable. Ellos que defiendan lo que ellos consideren máxima libertad de expresión a todos los grupos religiosos y al resto de la población también. Las Iglesias tienen el derecho a meterse donde quieran meterse y los demás el derecho a criticar que se metan o a no compartir sus argumentos por los cuales se meten en cualquier tema. No hay un tema propio de las religiones. Todos los temas son propios de las religiones y en el uso de su libertad de expresión lo defenderán. Faltaría más. Faltaría más. Pero ni a los religiosos les va a faltar la libertad de expresión ni en este país a nadie le va a faltar la libertad de expresión. En definitiva, no creemos que el ejercicio de libertad religiosa esté en peligro en España. No lo creemos en absoluto. Ni creemos que el motivo de esta moción, el motivo de fondo de esta moción sea defender dicha libertad, porque no lo está en peligro. Lo que buscan es satisfacer a un segmento de su electorado, de su militancia y buscar un enfrentamiento que posiblemente le sea bastante útil en ese aspecto con el partido de Podemos. Pero lo que sí creemos, que es un tema que necesitaría una regulación, puesto que la sociedad va cambiando, surgen problemas nuevos que no habían sido previstos y creemos que esa regulación debería plantearse en el Parlamento y consensuarse entre todos los grupos políticos. Entre todos los grupos políticos. Los enfrentamientos en temas religiosos son temas muy delicados y todos debemos demostrar nuestra capacidad para acceder un poco de cada parte y buscar finalmente un punto de unión. Vaya terminando, señor Martínez Lorente. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Martínez Lorente. Turno para la presentación de la enmienda parcial 9662, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, la Constitución de nuestro país ampara la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación, lógicamente, que la necesaria para el mantenimiento del orden público y la protección de la ley. Nos parecen aceptables los puntos que presentan ustedes. Tenemos discrepancia en uno de ellos. Y explico por qué creemos que se pueden aceptar. Indudablemente, tenemos puntos de vista diferentes, como se ha podido ver aquí. El primer punto que ustedes dicen es promover las condiciones que mejor garanticen el ejercicio de la libertad religiosa en España. Bien, ¿alguien se puede oponer a eso? Si alguien se quiere oponer, que se oponga. Yo, de luego, a eso no me puedo oponer. Y entiendo que la tolerancia y el conocimiento mutuo tienen que ser la hoja de ruta que tienen que tener las Administraciones en nuestro país en esta materia. Segundo punto, dicen actuar contra todos aquellos ataques y ofensas que atenten gravemente contra la libertad y el derecho de los ciudadanos a profesar su fe de forma libre, pública y pacífica. Al contrario de lo que defienden algunos, bajo el pretexto de una libertad de expresión, principalmente. Yo ya no hablo de libertad creativa, artística, etcétera, sino de libertad de expresión. Y rompir en un acto religioso para boicotearlo, para causar destrozos en el recinto y humillar a los presentes, pues no es ninguna libertad de nada. Es un ataque, sencillamente. Y en nada refuerza la libertad de nadie atacar las creencias de culto de otros, ni ridiculizarlas. Eso no tiene ningún efecto, digamos, benéfico sobre el que lo hace. Yo entiendo que no lo tiene, pero bueno. Todo lo contrario. Eso lo que hace es socavar los cimientos de una sociedad libre y democrática, simple y llanamente, socavar esos cimientos. Y algunos persisten en la idea de que se puede permitir cierto grado de violencia, violencia pequeñita, por decirlo de alguna manera. No entienden que, o peor, les da igual que no existe la pequeñez en la violencia. Que se empieza, pues aquí he oído que el roce lógico, se pasa al insulto, del insulto se pasa a tirar cosas, de tirar cosas se pasa al empujón, del empujón al puñetazo, del puñetazo a la paliza. Y de ahí sí que hay un breve y pequeño espacio de tiempo para que pasemos a algo que ya hemos sufrido en este país durante muchos años y que hemos pagado con sangre. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso en democracia no se pueden justificar actos violentos por muy pequeñitos que algunos crean que son o le parezcan a ellos. La violencia siempre engendra violencia y siempre hay violencia de más calibre. Y aquellos que siguen estas tesis se equivocan y se equivocan, pero mucho. Porque al final, si creen que la violencia solo tiene una dirección, eso es absolutamente falso. La violencia siempre tiene dos caminos, uno de ida y otro de vuelta. Y antes o después se vuelve contra los que la producen, la amparan o la justifican. El tercer punto, en el que dicen que hay que velar para que el cumplimiento del artículo 16.3 de la Constitución… Nosotros simplemente hemos dicho que creemos que hay que suprimirlo porque el Estado, lógicamente, no hay que decirle que vele porque se cumpla la Constitución. Es que es su obligación. Y no en un artículo, sino en todos los artículos. Por lo tanto, creemos que es redundante y no es necesario que se diga. Cuarto punto, fiscalizar la actuación de las Administraciones públicas de modo que respeten el carácter aconfesional del Estado sin que se transforme en laicidad negativa. Ya se ha hablado aquí de laicidad negativa. Efectivamente, las Administraciones son aconfesionales, pero no por ello tienen que ser prohibicionistas. Es decir, nosotros creemos que lo que hay que fomentar es la convivencia pacífica y la tolerancia entre las distintas creencias religiosas. No se trata de quitar el Belén del colegio, sino de que los niños puedan conocer y entender las tradiciones de las diferentes culturas que forman esta sociedad que es plural. Es decir, que los niños hebreos puedan explicar a los demás niños qué es el Shabbat, qué significa, o que los niños musulmanes puedan explicar también qué es el Ramadán y qué significa para ellos. No es prohibir, sino fomentar ese conocimiento y esa tolerancia y, en definitiva, el respeto, que debe ser el fundamento de una sociedad libre como la nuestra. El siguiente punto, mantener alerta ante los riesgos de instrumentalización de la religión para fines distintos de los propios. Bueno, creemos que, efectivamente, hay un fenómeno que son las sectas y hay que estar, lógicamente, atento a este tipo de fenómenos. Y el último es temar la vigilancia para combatir eficazmente el fenómeno de la radicalización. Yo creo que el que no quiera darse cuenta o enterarse que tenemos ahora mismo una situación muy grave de radicalización religiosa, de radicalización islamista, pues que no se entera la película. Podemos estar de acuerdo en que las soluciones quizás están en el origen y hay que hacerlas allí. Pero, mientras tanto, mientras no podemos solucionar el origen, porque es muy complicado, aquí tenemos que estar atentos y tenemos que intentar evitar que vayamos un día por la calle y nos maten simplemente porque alguien cree que si nos mata va al cielo y tiene 70 vírgenes. Por lo tanto, creemos que, efectivamente, con esa salvedad de ese tercer punto, se puede apoyar su moción. Gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Turno para la fijación de la moción por el ponente de la misma, señor Martínez Carrasco. Gracias, señora presidenta. Bien, señor Martínez Lorente, nos tiene acostumbrados ya a decidir usted, en ese tono demagógico, cuál debiera ser el orden del día, qué es lo que tiene importancia. Recurre mucho a decir que les hacemos perder el tiempo y yo no debería perder el tiempo ahora mucho con usted respondiendo, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer por educación, por supuesto. Dice que debemos defender derechos como derechos a la propiedad. Vengaos aquí, planteo una moción, debatimos y seguro que estaremos absolutamente de acuerdo en cuestiones como derechos a la propiedad y tantas otras libertades que no eran objeto del debate de hoy. Su intervención, la verdad, es que me ha dejado sorprendido. Me plantea usted el tema de las campanas. Cuando dejen hacer iglesias en países islámicos y tocar las campanas, yo no tendré ningún inconveniente en escuchar los llamamientos de los minaretes. De todos modos, sabrá usted también que en muchos sitios se están suprimiendo el toque de campanas. Pero basar toda su intervención en cuestiones como esta o el noveno mandamiento. O el noveno mandamiento, mire, nadie le obliga a usted a progresar la religión católica, ¿vale? Los mandamientos, pues aquel que os quiere asumir, los asume. Pero le vendría muy bien ese noveno mandamiento al que usted hace referencia, meterlo en los estatutos del PSOE, que seguramente no les habría pasado lo que hubiera pasado con su juicio. Respecto a la intervención de la señora López Montalbán, si no tendrá pensamientos impuros. Es que al final las cosas llevan a donde llevan y estaban avisados, ¿eh? Están avisados. Dice la señora López Montalbán que nos hace plantearnos qué libertades son más importantes. Todas las libertades son importantes y que existe un roce entre… No, no, el roce, como les he manifestado en mi exposición, muchas veces es gratuito. Y ustedes aquí vienen a decir que estamos provocando cuando precisamente la provocación surge muchas veces de personas vínculas a su partido. Habla también y recurre aquí para desviar la atención del dinero que recibe la institución de la Iglesia Católica, que si se financia con 200… La Iglesia Católica no recibe un solo euro de la Administración que no haya sido decidido voluntariamente por los ciudadanos destinados a la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Habla usted que es una institución opaca respecto a su fuente de financiación. Y lo dice la señora López Montalbán, que viene de Podemos. En fin, olvidan ustedes que nuestros orígenes son fundamentalmente cristianos. Y aquí lo que estamos hablando es del respeto, de respetar, como se ha manifestado en su intervención el señor Molina. Por tanto, pues bueno, pues hablar aquí de conflictos, de libertades… No, 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 no. Era muy clara la moción que presentábamos hoy, defensa de la libertad religiosa. Cuando ya nos manifestamos en otras cuestiones, como así hemos hecho en otras ocasiones, en las que debatiremos y estableceremos puntos de divergencia o de unión. Y, por último, pues claro, reclamar respeto cuando aquí mismo usted se ha ridiculizado lo que ha estado haciendo. O sea, usted ha puesto en evidencia lo que yo decía, los sacramentos como la Eucaristía. Pero a usted le parece que es una simple fiesta donde se reúne la gente. Pues eso es ridiculizar, es falta de respeto. En fin, y luego, pues claro que tenemos que luchar contra la pobreza, contra otros colectivos que también están recibiendo ataques, que si la xenofobia, el ataque machista, por supuesto que sí, nadie lo pone en duda. De hecho, lo he dicho antes. Pero claro, decir que únicamente con el cumplimiento de la ley todo eso está resuelto, pues no podemos admitirlo. Respecto al Grupo Ciudadanos, pues como digo, agradezco el tono. Pienso que se han centrado en el objeto del debate y vamos a admitir la enmienda de sucesión del punto planteado. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Carrasco. Pasamos a consultar a los grupos si se admite la transacción. ¿El Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía? Sí, señor presidente. ¿Grupo parlamentario Podemos? No, señora presidenta. ¿Grupo parlamentario socialista? No, no aceptamos la transacción. Bien, pues pasamos entonces a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 25. ¿Votos en contra? 18. ¿Abstenciones? 0. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Han pedido explicación de voto el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Grupo Socialista tiene la palabra. Sí, hemos votado que no, porque estábamos, como ya he explicado, en contra de la moción y porque, además, la respuesta del Partido Popular, el señor Martínez Carrasco, ha demostrado que su moción lo que defendía era la defensa del derecho de los católicos y no la defensa del derecho de la libertad religiosa en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez, turno, turno de explicación de voto para el señor Martínez Carrasco. Sí, gracias, señora presidenta. Bien, hemos votado que sí, porque el Grupo Parlamentario Popular defiende libertades y derechos fundamentales y la libertad religiosa es importante defenderla. Y hemos votado que sí, porque, al igual que en esta Cámara se escucha continuamente, pues, a menudo, que se ataca la educación o que se ataca la sanidad o que se ataca los servicios sociales, pues, yo reclamo en su señoría la misma habilidad también para detectar los ataques a la libertad religiosa. Gracias, señor Martínez Carrasco.